¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase virtual Unix Nova. Muy bien, vengan conmigo. Hoy día vamos a aprender a desarrollar algunos ejercicios de matemática. Curso Geometría, grado 4 de año secundaria. Tema, Relaciones Métricas en un Triángulo Oblicuándulo. Tenemos cuatro ejercicios, súper fáciles, súper sencillos. Y antes de pasar a resolver, quiero mostrarles algunas propiedades, algunas teoremas. Primero aquí tenemos teorema de Euron, ¿cierto? Bien, ahí está. Teorema de Euron. ¿Qué dice? Esta altura se puede calcular teniendo los tres lados del triángulo. Primer paso, lo que tenemos que hallar es el semiperímetro. El semiperímetro es A más B más C entre 2. Fíjense, la suma de sus lados dividido entre 2. Muy bien. Y finalmente, la altura yo puedo calcular, ¿no? Que está representada con H. La altura va a ser 2 entre C. Fíjense, 2 entre C. Raíz cuadrada de semiperímetro por semiperímetro menos A, por semiperímetro menos B, por semiperímetro menos C. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Segundo, teorema de Euron, ¿cierto? Dice así, perdón, el teorema de las medianas, ¿cierto? Dice así. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a, sí, muy bien, ahí está. Ahora, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a X al cuadrado por P menos P por N por N. Este es esto, por favor, esto, ¿bien? Me estoy confundiendo, ¿bien? A elevado al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a X elevado al cuadrado por P, todo el segmento A, menos P por N por N. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, tenemos aquí el teorema de la medianas, ¿cierto? Muy bien, colocamos aquí C. ¿Y qué dice? Fíjense que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a dos veces la mediana al cuadrado más C, todo el segmento A, C, entre 2. Se acabó. Muy bien, esos tres propiedades o esos tres teoremas vamos a utilizar aquí en sus ejercicios. Muy bien, vamos allá. La pregunta número 3, la pregunta número 3 de sus libros dice así, calcule B, M, ¿muy bien? Ya tengo el número 3, calcule B, M. Fíjense aquí, nos da el mismo dato, ¿verdad? El triángulo A, B, C, este es 8, este es 10. Mira, fíjense aquí, B, M, el punto M es la mitad del segmento AC. Ah, entonces es una medianación. Entonces, fíjense, ¿qué propiedades voy a aplicar? La tercera teorema de la mediana al cuadrado más C al cuadrado es igual a dos veces la mediana al cuadrado más C al cuadrado de 2, ¿ok? Muy bien, entonces decimos aquí, primer punto, colocamos 8 al cuadrado, sí, 8 al cuadrado más, fíjense, 10 al cuadrado debe ser igual a dos veces la mediana al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la mediana? X elevado al cuadrado más todo el segmento. ¿Cuánto es todo el segmento? 6 más 6, 12, ¿sí, no? 12 al cuadrado entre 2, ¿ok? Perfecto. Y resolvimos eso, mira, ¿eh? ¿Cómo sale? 8 al cuadrado, 6, 4, más 10 al cuadrado es 100. Esto sería igual a cuánto? 2X elevado al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144. Entre 2, ¿cuánto sería? 72, ¿sí o no? Claro que sí, muy bien. Ok, perfecto. 72. Entonces, muy bien. ¿Cuánto sería 100 más 64, no? Vamos a ir, colocamos aquí, 100 más 64, 164. Este 72, lo cambiamos al otro lado. Menos 72, ¿sí? Perfecto. Y aquí queda 12X elevado al cuadrado, ¿eh? Muy bien, ahí está. Ahora restamos. ¿Cuánto sería 164 menos 72, ¿sí? 4, 2 sería 2 a 16, sería 9, igual a 2. Perdón, este 2 ya obviamente queda, ¿no? Ahí está. Luego lo bajamos. X al cuadrado, ¿muy bien? Ok, ahora sí, lo bajamos, lo bajamos en 2, ¿sí? A dividir. Muy bien, aquí sería 92 entre 2, igual a X elevado al cuadrado. Muy bien. 92 entre 2, ¿cuánto es? 46, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces colocan ahí 46, ¿muy bien? Igual a X elevado al cuadrado. Y este cuadrado pasa como raíz, ¿o no? La fe sí. Entonces colocamos así. Raíz de 46. Esto es el valor de X. Justamente lo que buscábamos, ¿sí? ¿Ven? Tan fácil y tan sencillo. Nada del otro mundo. Ok, perfecto. Vamos con la pregunta 5 del despliegue. Dice así, mira. Calcula la altura del trapecio. Tenemos aquí el trapecio A, B, C, D. Ok. Perfecto. Datos, datos, datos. Mira. A, B, ¿cuánto vale? 20. D, C, la base menor, ¿cuánto vale? 5, ¿cierto? C, D, ¿cuánto es? 13. A, D, ¿cuánto es? 26. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Y me piden la altura, mira. Entonces, la altura es la distancia entre las bases. ¿Sí? Ok. Entonces trazamos esa altura. Ahí está. Justamente lo que nos piden es eso. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo calcular esa altura? ¿Sí? Fácil. Voy a hacer ahí algunos trucos. Trazar. ¿Cierto? Muy bien. Aquí tenemos el segmento CD. Voy a trazar del punto B, ya, o una recta, un segmento que pase por el punto B, de modo que sea paralelo a C. ¿Sí? Más o menos así, mira. Perfecto. Aquí colocamos M. Muy bien. Ok. Ojo, todo es 26, ¿ah? Todo vale 26. Muy bien. Todo vale 26. 26. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Vamos a ver aquí. Fíjense. ¿Cuánto vale esta distancia de M? ¿Vale 13, sí o no? Claro que sí, vale 13. ¿Sí? Colocamos entonces su valor. 13. Muy bien. Porque deben ser iguales. Aquí tenemos un paralelo grande, ¿sí? CD, DM. Deben ser iguales. 13. Y fíjense, DC y MD, ¿cómo deben ser? También iguales. 5, ¿sí o no? 26 menos 5, ¿cuánto es? 21. O sea que AM vale 21. Claro. AM vale 21. ¿Sí? Colocamos ahí 21. Perfecto. Ahora sí. Calculamos la altura. Fíjense, ¿qué propiedad voy a aplicar? ¿Qué teorema voy a aplicar? La primera. ¿Teorema de 11 o no? Porque tengo tres lados del triángulo y una altura me pide. Justamente aquí tengo esta, mira. Tengo tres lados de este triángulo. 20, 13, 21. Y me piden su altura. ¿Cierto? Muy bien. Entonces apliquemos cuánto sale. Vamos a ver. ¿Puedes sombrearlo para cuidar mi triángulo? Ahí ve el color rojo. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. Primer paso. Primer paso. Ya saben, el primer paso es calcular el semiperímetro. Fíjense, semiperímetro. Muy bien. Entonces decimos, el semiperímetro de ese triángulo ABC, ¿sí? El semiperímetro del triángulo ABC debe ser la suma de sus lados entre 2, ¿sí? 20 más 13 más 21 dividido entre 2. Muy bien. Dividimos entre 2. Muy bien. Ok. Ahora operamos esto. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Muy bien. ¿Cuánto sale? 20 más 13 más 21. Aquí tenemos 30, 40, 50. 54, ¿sí o no? ¿Sí? 54 entre 2. Muy bien. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto sería eso? 27. Muy bien. 27. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver el segundo punto. Aplicamos el problema de denom. Lo que ya sabemos, lo que hemos visto aquí, mira, a ver. Ok. Perfecto. ¿Qué dice denom? Dice h, o sea, la altura, muy bien. La altura a h va a ser igual a 2 entre c, ahí está, 2 dividido entre, ¿cuánto? En este caso, 2 entre 21, muy bien, entre 21, multiplicado por la raíz, ¿sí? Por la raíz. Muy bien. ¿Y raíz de cuánto? Vamos a raíz de semiperímetro, que perdón, aquí, claro, tenemos semiperímetro, es decir, 27, ¿ok? Multiplicado por 27 menos 20, ¿cuánto es? Sí, es decir o no. Claro, multiplicado por 27 menos 13 es 14, muy bien, por 27 menos 21 es 6, ok, muy bien. Entonces, hacemos una operación, eso, ya, esa ecuación, operamos y la respuesta nos va a salir 12, ¿ok? Muy bien. Y eso sería la pregunta 2. La respuesta de la pregunta 2, ¿ok? H vale 12, ¿muy bien? Perfecto. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta 9, dice, calcule así. Ok, vamos a calcular X, ¿ok? Muy bien. Aplicamos aquí la propiedad de este barrio, ¿bien? ¿Qué tal? Aquí tenemos A al cuadrado por N, muy bien, A al cuadrado por N, más B al cuadrado por N, igual a X al cuadrado por N, por, en este caso, más M por N, por N, muy bien. Aquí vamos a hacer algunos trazos, ¿ok? Fíjense aquí, mira, este segmento así, voy a prolongar hasta este punto, y finalmente, ese punto voy a unir con el punto B, ¿ok? Ahí tenemos. ¿Qué más? Vamos a llamar aquí punto M, ¿ok? Por datos sabemos que aquí vale 4, o sea, 4, muy bien. A ver, ¿con qué condición trajo este trazo? Obviamente que este ángulo sea alfa, y aquí también alfa, ¿cierto? Alfa más alfa, 2 alfa. Muy bien, tenemos el triángulo isósceles. ¿Qué más? Si este es 4, aquí va a ser 4, ¿ok? Y tenemos, o vemos aquí el triángulo M de C, que es un triángulo isósceles. Si este es 6, fíjense, aquí también debe ser 6, ¿ok? Muy bien, ahora sí, podemos aplicar el teorema esto, ¿ok? Steward, Steward, vamos a ver. ¿Qué dice el primer punto? 6 al cuadrado por X, 6 al cuadrado, 36, ¿sí? Ajá, 36X más 6 al cuadrado por 4, 36 por 4, ¿cuánto es? 36 por 4 es 144, ¿cierto? 144, igual a 4 al cuadrado, sería 16, muy bien, 16, ¿por cuánto? Por todo, ¿cierto? Muy bien, sería 4 más X, ¿más cuánto? En este caso es 4 por X por todo, ¿cierto? 4 por X por todo, que vale 4 más X, ¿muy bien? Operamos esto, mira, a ver cómo sale. Fíjense, vamos a ver, bajamos este, 36X más 144, igual, 16 por 4 es 64 más 16X más, aquí tenemos 16X más 4X elevado al cuadrado, ¿muy bien? Perfecto, entonces, ¿qué más? Tenemos aquí, muy bien, a ver, aquí 36, aquí bajamos, restamos con esto, 16, 16, 32, ¿cierto? Muy bien, pasamos a este lado, menos 32X, ¿ok? Más 144 menos 64, ¿cuánto es? 0, 84, ¿sí o no? Claro que sí, 84. ¿Y aquí qué me queda? 4X elevado al cuadrado. Muy bien, entonces aquí restamos, sí, restamos nada más, 36 menos 32 es 4X, ¿cierto? Claro, 4X más 84, igual a 4X elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí, ¿qué aplicamos? Aquí sacamos la cuarta, ¿sí o no? A todo, a todo, a todo, a todo, ¿ok? Cuarta, 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 muy bien. Cuarta de 4X, tenemos aquí X, cuarto de 84, veamos, X, cuarto, cuarto de 84, ¿cuánto sería? A ver, aquí es, vamos a ver, aquí ahora estamos, aquí es 80, 80, 80, 80, muy bien. Perfecto, cuarto de 80 es 20, ¿cierto? 20, muy bien, 20 más 20, igual a X elevado al cuadrado, muy bien, entonces aquí, este X lo mandamos al otro lado, o perdón, toda esta expresión lo mandamos al otro lado, ¿sí? Te va a quedar X al cuadrado menos X menos 20, ¿sí? Ahí está, igual a 0, igual a 0, muy bien. Aquí tenemos dos valores de X, mira, X, X, aquí está simple, ¿no? ¿Cómo sería aquí? 5 y 4, ¿sí o no? Claro que sí, menos y más, menos por menos, perdón, menos por más, menos, ¿sí? Menos 5 más 4 es X, muy bien, ahora sí, aplicamos asfa y debe salir este, ¿bien? Tenemos aquí dos respuestas, de aquí sale uno, X es igual a 5, de aquí sale otro, X es igual a menos 4, ¿sí? Invierte los signos. Muy bien, entonces, ¿cuál es el valor de X? Obviamente el positivo, ¿eh? Positivo. Entonces decimos X es igual a 5, ok, esa sería la respuesta de la pregunta media, lo cerramos y lo dejamos así, ok, perfecto. Vamos con la pregunta número 10, dice, calcule B de al cuadrado más DC al cuadrado, ¿sí? B de al cuadrado más DC elevado al cuadrado, ¿cuánto sale? Ok, o ¿cómo lo hacemos? Fácil, mira, ¿ve? Datos, AB vale 8, BC vale 16 y AC vale 12, mira, aquí tengo una bisectriz, una altura, entonces lo que puedo hacer es trazar este segmento, mira, ¿ve? Prolongar este segmento, ¿bien? Hasta este punto, vamos a llamarle, vamos a ponerle M, ¿sí? Ojo, este punto es D, ¿ok? ¿Y qué me piden? D elevado al cuadrado, B de, este segmento elevado al cuadrado, más DC elevado al cuadrado, ok. Fíjense que tenemos un triángulo y sóceles, mire, B, A, M es un triángulo y sóceles, cuya altura sería AD, ¿muy bien? Entonces sabemos que estas distancias son iguales, ¿sí? Muy bien, ¿y qué más? Fíjense aquí, por ser triángulo y sóceles, este lado AM ya es igual al lado AD, si este es 8, aquí debe ser también 8, ¿sí o no? Claro que sí, todo vale 12, 12 menos 8, ¿cuánto es? 4, ¿ok? 4, muy bien, entonces nos concentramos en este triángulo, fíjense, nos concentramos en este triángulo de color azul, lo estoy sombreando aquí, muy bien, ok. Voy a colocar toda esta distancia, toda esta distancia, un valor n, ¿muy bien? Puedes colocar cualquier letra, ¿no? En este caso, si todo vale n, ¿cuánto vale aquí? Sería n medios, ¿sí? n medios. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Si reemplazamos, fíjense, si reemplazamos, si reemplazamos, dice, ¿b de cuánto vale? B de sería n, ¿sí? n entre 2 elevado al cuadrado más dc, ¿cuánto es dc? En este caso, vamos a ver aquí, colocamos n, ¿sí? Colocamos m, muy bien, colocamos m, entonces dc sería m, m elevado al cuadrado. Y si operamos esto, va a ser n al cuadrado entre 4 más m elevado al cuadrado, ¿sí? Justamente, eso es lo que nos piden, ¿cuánto vale eso? ¿sí? n al cuadrado entre 4 más n al cuadrado, ¿sí? ¿Cuál sería su valor? Muy bien, y si nos fijamos en este triángulo de color azul, vemos que cd es una mediana, ¿sí? ¿Verdad? Es una mediana. Muy bien, aplicamos entonces el teorema de la mediana, ¿sí? Aquí, tenemos aquí en el final. Al cuadrado más dc al cuadrado es igual a dos veces la mediana al cuadrado más c elevado al cuadrado entre 2. Ojo, c es todo el segmento a c, ¿muy bien? Entonces, en este triángulo sombrea de color azul, ¿bien? Este 16 sería como a y ese b sería como 4. Muy bien, entonces c sería como n, ¿bien? Y entonces aplicamos la formulita. Dice a al cuadrado más b al cuadrado. O sea que 16 al cuadrado, colocamos en 16 al cuadrado más 4 elevado al cuadrado es igual a dos veces la mediana. Ojo, la mediana es m, ¿sí? Dos veces la mediana elevado al cuadrado más la base que c, en este caso es m, ¿cierto? m elevado al cuadrado entre 2, ¿sí? Muy bien, la base elevado al cuadrado entre 2. Operamos ahí, 16 al cuadrado es 256, ¿bien? 256 más 4 al cuadrado es 16. Igual, en este caso dejamos ahí, es total cual. ¿Bien? Fíjense aquí, mira, lo que nos piden aquí es m al cuadrado entre 4 más m al cuadrado. Fíjense, aquí yo tengo m al cuadrado entre 2 más 2 veces m al cuadrado. Entonces, tengo que desaparecer este 2, ¿cierto? Tengo que dejar ahí m solito. Muy bien, entonces divido entre 2 nada más, pues ya no. Bueno, decimos entonces, dividir entre 2, dividir entre 2, ¿muy bien? Ok. Vamos a dividir entre 2 a todos los variables, ¿muy bien? A todos los términos. Aquí primero sumamos 256 más 16, sería 272, ¿ok? 272 dividido entre 2, ¿sí? A todos los términos, ojo, 2m al cuadrado entre 2, más m al cuadrado entre 2, ojo, estamos dividiendo entre 2, ¿muy bien? Entonces, ¿aquí cuánto nos queda? 272 entre 2, sale 136, ¿cierto? Sale 136, ¿muy bien? 136, igual. 2 con 2 se va, entonces eliminamos. Chau, chau, ¿bien? Te queda solamente m. Muy bien, m elevado al cuadrado más, aquí, fíjense, n al cuadrado entre 2 por 2, ¿cuánto es? 4, ¿sí o no? ¿Muy bien? Entonces, justamente, esto es lo que nos piden, ¿sí? Eso es lo que nos piden. Toda esta expresión es igual a bd al cuadrado, ¿sí? bd al cuadrado más dc elevado al cuadrado, ¿muy bien? Y todo eso, ¿cuánto vale? 136, ¿muy bien? Eso sería la respuestita en la pregunta número 10. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, esperamos que hayan entendido el tema. Les espero en el próximo video. Chau, chau, nos vemos. Chau.